Hola, y mira, ahora estamos en lo que fue la entrada a Flensburg. Tú sabes, todo lo que significa, lo que termina con Burg, tiene una entrada. Entonces, para entrar a este pueblo, tenías que pasar por acá. Todo esto era cercado, pero bueno, ahora ya todo está libre. Cualquiera puede entrar y salir de este hermoso lugar. Mira esa construcción, esas ventanas, y en realidad es pequeño. Tú puedes pasar por acá. Era como un control, pero ahora pasas libremente, nadie te dice nada. Y ahí está, mira, el año 1767. Y ahí está el pueblo al fondo.